Ah, ha dicho, joder, a ver, tampoco está malo Si, tío, este mapa está guapo Ahora os traduzco lo que ha dicho Vamos a ir con... Vamos a enseñar escopetas Un doc Que es que, uh, que mira más alquerosa Ha dicho Bravo es el mejor mapa, obviamente de forma irónica Que alguien se sacrifique con dos horas de baneo O sea, con dos horas de baneo de sanción Para no jugar en este mino de mapa Dice, por favor Tío, que está guapo el mapa, amigos, está guapo Si es que es frontera y litoral Son mapas que gustan a todo el mundo, tío La persona que no le guste, por eso es un psicópata Y la gente, lo digo, la gente que no le gusta Es porque, evidentemente, no ha jugado el mapa Y no quiere jugarlo La gente no quiere mapas nuevos La gente nada más que quiere O sea, pide mapas nuevos Pero para no jugarlos Para vetarlos y no jugarlos Porque la gente no sabe lo que quiere La gente solo lo que quiere es Joder a los demás Literal, eh No quiere hacer nada Solamente Trolear No voy a ver que donde sacan personas el nuevo Nada, vamos a vetarlos Pero literal, es que no hacen nada No, es que queremos un mapa nuevo Llevan no sé cuántos años sin meter el mapa Mapa nuevo, mapa nuevo Venga, pumba Vetado Durante cuánto, siempre Es que es una mierda, tío Es que no te da tiempo a probarlo Para decir que es una mierda Pero te vale O sea, no entiendo O sea, ¿qué más te da? ¿Qué nivel eres? Era el río 305 A ver, igual ese tío sí que es smooth Como he dicho El KD positivo en estos dos rangos Es raro Vale, vamos a estar como dos Me apetece unas copilillas, gente Así, pues Si vienes así Hay algo Voy a intentar hacer algo Si no hay nada, pues bueno Así me lo pesa, amigo Están aquí, están aquí, están aquí Así que esta escopeta Uf, a ver, es de lejos Pero tanto de lejos ¿Hay perigones? Bueno Sí Vale, me convence ¿Dónde vienen? A tomar por cleta la bicicula Es un window, be careful, guys ¿Dónde están? ¿Están haciendo algo? ¿Dónde hacen una cosita? No tengo ni dónde están Está en NX Se ha caído Madre mía El McShaker se ha caído, tú Pues como vengan desde la ventana Tengo que meter la pistola Que desde aquí no llega Va, capeta Están dos alambres, eh No mueras, por favor, Jaker Vale Vale La bomba Han empatado el escudo Madre mía, tú, amigo Vamos de aquí Madre mía Ya me he dado cuenta Ya que está franceado ¡Hostia! ¡Bomba! Vale, me voy para acá Vamos a quitar un par de hecho Tira, tira, tira Uno para aquí, ¿vale? Vamos a hacer abajo Para que no me vuelte a la derecha ¡Epa! ¿Qué queda? Vale, mitad de tiempo Me quedan siete segundos de medio No puedo dar a la derecha No puedo dar a la gente Escopetazos para matar Tres Pero prefería escopeta a lo otro, tío ¿Por qué? No me gustan, ya sabéis No me gustan nada Las semi-automáticas Pistolas No me gustan nada Igualmente con un dock A ver, también te digo Se ha ido uno de los nuestros De hecho se ha ido Porque se ha quedado FK La verdad Algo bastante común En estos rangos Que la gente se quede FK ¿Por qué? El Mastaker Es cobre 2 Le dan 60 puntos Ha hecho unas 40 partidas Mira, ha vuelto Joder, alón de Mastaker Bueno, amigo No he dicho nada A la gente se la bufa Estaría echándose por eso Estaría cansadino Ha ido a lavarse la cara Y dice Ahora vengo Ahora vengo, Kruk Veo con escopeta, eh Vaya zambombazo Le pegaba el Zermes Tú desde Del Wallband Es que se ve que me estaban abriendo Y justamente Le he abierto al lado, tío Estaba poniéndose la plancha Me cago en lo negro Yo no sé Gente, no sé Cuántas vidas se han quedado O sea, no sé La vida de ellos El Ace Estaba muy, muy tocado Muy tocado Muy tocado Porque he pegado Dos y parte de otro Me parece Con otro más Lo reviento Pero, claro Vale, han atacado muy lento Ahora bien Jugamos esta partida En serio ¿Cómo la jugamos? El Mastaker Nada, está atorado A pecar, tío Este Todo el rato ¿Can you move? Staker Ahí está Venite, venite, venite Vale, vamos a poner Estos alambres aquí Voy a quedarme yo En el otro lado, eh Vale, hay un drone por aquí 3, 2, 1 Vale Llevamos 3 de 5 drones Esto se hace aquí abajo Para que la gente Desde aquí Tranquilamente Pueda observar Pueda hacer todas las cosas Pero bueno Eh, voy a reforzar este Vamos a reforzar aquí Vamos a reforzar aquí Vale, para que no me hagan Wallbound Me voy a quedar Yo he definido esta bomba Me voy a quedar Sí Vamos a encender Los otros aquí Venga, yo voy a intentar Ganar por ellos ¿Vale? Pero solamente Voy a jugar Solo la escopeta Ha cerrado No, no Vale Ahorita, ahí viene Que yo creo que viene ahí Bien todo Uy, que chiquillo Es despacio, tú No, como frontera, ¿no? Me podría esconder aquí Pero... Vale, me estoy En esta feca No, me está mirando cámaras Eso parece Amigo No corras, hombre No corras Antes han atacado muy lento Vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Vamos a esperar Vale Fijaros Si veis tantos ratos moriendo Es una... Hostia, me saca la cabeza, tú Derecha, ¿vale? Uy, además está cojita Tengo un ángulo Que te cagas, ¿eh? Vaya tela Tengo uno del ángulo Que te cagas Tengo un láser, sí Aquí está Hay un tío conmigo ¿Voy with me in office? Tengo que apuntar aquí Con la escopeta Oh... No le he dado Qué pena, tío Nada, pues te digo Estos tíos Se entienden de... Bueno, entienden A ver, entienden de lo que tiene que hacer Nada, muy bien al tío No le he pegado nada, ¿eh? No sé si ves la... La kickan de eso Pero aquí me ha matado a mí El Zaini Zaini... No Quiero saber El Ace El Ace es el... Ah, no Es el Kill a Joe La Joy No, fíjate Digo, si el Ace y el Lannock Son los CKD positivos Son los que están aquí De... No, no Le van a pegar De una paliza esto Mira que por fin Y todo, ¿eh? Nada, nada A ver quién es ese El de abajo, tú Claro, es que han cerrado la trampilla Lo he visto Lo he visto Qué pena Vale Dice... GG guys Uy, estamos perdiendo... Bueno, estamos perdiendo los partidos Amigo Tú estás muriendo Yo iba a decir Tú estás muriendo el primero Pero tampoco voy a decir nada A la pobre Vale, vamos a ir Obviamente con lo mismo, ¿eh? Una escopetilla Caramelo Quiero caramelo Vamos a jugar con el escopeta Gente, me apetece Aunque esta escopeta no es la mejor, tío Pues la verdad es que todo bastante bien Todo muy, muy bien Bienvenido Muchísimas gracias, José, tío Hace tiempo, de verdad Hace tiempo, tío Pues la verdad es que todo muy bien, tío A nivel de... De todo, en verdad A nivel salud, bien A nivel trabajo, bien A ver, se podría estar mejor Obviamente Pero bueno, no depende de mí Y... A nivel de amor Estupendamente, amigo Así que muchas gracias, crack Vale, gente Estaba viendo los daños de las escopetas Me gustaría Ves el que el Mathmaker Es el saco de las escopetas Que hay Pero dos veces la he puesto En el puto culo Vale, vamos a ponernos De hecho, podríamos ir nosotros fuera Gente, aunque una escopeta Tenemos que quedarnos Suerte Va a disparar aquí, ¿sabes? Vamos a suponer Que se ha ido por aquí ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¡He vuelto cabronazo! El policía de likes Venga, se like Que yo lo vea Un enfado ¡Esa es! Muy bien Venga, adelante A proseguir con el vídeo No, se ha ido Es que, joder Una escopeta Haciendo tan pesado Se me va a escuchar Desde parla Vale Se ha ido por abajo Han abierto esta rotación No me rente Prefiero que la cierren aquí Vale, venga Vamos a hacer que esto Joder Que tampoco están haciendo nada Se me refiere No tienen ningún micrófono Y nada Ahí Poca leche va a hacer Joder, amigo Alambre tampoco Joder ¡Qué susto! No piden saludos, Gerson Igualmente Muchas gracias por el suscripción Por... ¿Viene para acá? Muchas gracias por los bits, compañeros Tío, este nada más que hace quejarse De que... Uy, es que vamos a perder, tío Estás todo el rato muriendo tú solo Nada más que haces correr de una pa' otro Vamos a ponernos aquí Por si tiran algo Mira, se enfrenta a la ventana Vamos a mirar esto Vamos a poner más pez izquierda No van a ser que... Tienen que nadar de abajo Tarda muchísimo tiempo, eh, tío Está en la brecha Sí, está en la brecha Sí, ganas 200 más Sí, ganas 200 más Bueno, ya veremos Ok, ok One more, wait Necesito que este, tío, se mueva Podría ir a poner el premier recado Y si me ha puesto el playboy No, no puede haberme puesto el game Era uno allí Buena, crack Tío, estará aquí No está Sí No se mueve, eh No se mueve No, no, no hay nadie ¡Corre! Tío, no Quiero una violación Tengo una violación We're inside, ok Tengo en B ¿Tengo en B? ¿Tengo en B? Tengo en B, ¿ok? No, 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 no Let em go Qué buena, amigo Muy petito, amigo Muy buena, mucha presión He estado disparando para baitearlo Para que el tío me mirase a mí Justamente ha hecho eso, muy bien Muy buena, amigo, muy buena A ver, aquí estamos haciendo todo por el equipo Eso es muy cierto El otro equipo es 100% Pues eso, son superiores a los nuestros Pese a que lo he dicho El caso ese es Tiene modo streamer puesto, tío Sí, tiene modo streamer Muchas gracias, compañero, muchas gracias Vale, vamos a hacer una cosa En ataque Claro, en ataque coño me pillo, tío Es que en ataque con escopeta es un puto coñazo, te lo juro Venga, a ver, yo voy a intentar ganar por ellos Vale, con escopeta Tampoco voy a jugar tan en serio A ver, estás jugando con escopeta También hay risas, que sea un poco ¿Sabes? Es decir, dos kills más Y me suscribo Bueno, 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 bueno El día de los retos Nada, nada, tremendo, tremendo Muchas gracias, Gerson Te quiero Tres, Rafael Muchas gracias A ver, es que, tío Hay tres personas, cero tres Eh, Fabio De repente no le voy a decir nada ¿Sabes? Pero bueno De repente una cosa Los otros son muy superiores a ellos Está viendo Haciendo cosillas y tal Y en plan Joder, lo han hecho Al menos Igual puede haber sido suerte Realmente igual Pero las otras cosas que he visto Joder, lo has visto mucho mejor que aquí Están aquí Y están Están muteados esto Eh, no tenemos un Thermite Eh, podemos Vamos con un Thermite, va Iba con una escopeta Pero no vamos con un Thermite, ¿vale? Un Thermite, lo siento Vale, un Thermite Venga, queremos ayudarles al equipo La Twitch me tiene que romper ¿Vale? O sea, es lo primordial La Twitch es Abdullaf Venga, amigo Abdullaf Confío en ti, chaval Mira la física esto del juego, que guay El AMOLED Tengo que ser por abajo No me voy a dar cuenta hasta ahora, ¿eh? Hey Twitch, can you break the mute? ¿Vale está la Twitch? Ah, está allí, me he mirado a Dura Vale, para hacer que venga ¡Vamos a Dura, amigo! I need you, Twitch Toma, esa bomba ¡Oh, se lo ha cagado! Let's go Nah, a Twitch se le va a dar Le vale ver que gana Vamos a ir directo allí Y si lo tiro más cerca Tiene un mute ¿Eso es el mute? Eso es el mute Lo que pasa es que no me puedo acercar No sé, como se ven los pies Vale No voy a perder Que me voy a ver aquí Un paletito de las heras, amigo Vale, tenemos uno Ha metido uno ahí ¡Eh, qué buena, eh! Hola, hola, venga ¿Qué cojones? ¿Cuántas mierdas ha metido este tío? A ver si, dentro, hombre Me viene a este cantero Can you cover me? I'm planting Ah, tiene suelcera, tío Porque me he plantado a mierda ¡Madre mía! ¡Fuce, que estamos aquí! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué estamos aquí, hombre? Ah, que se ha metido ahí Madre mía Madre mía, gente Ya no es que hagan algo Es que encima lo hacen a propósito mal, tío Madre mía Tío, pero sí Vamos a ver Si solo hay un sitio donde pasar Y está el fuse Madre mía, gente Esto es imposible, eh O sea, es imposible cargar en come Nah, en verdad Es un poco clickbaitero Es ser útil, pero Pero es muy imposible Literalmente, tío ¿Qué cojones? O sea, la jinga ha tirado todo, eh Las cuatro ¡Pum! 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 Digo, nada más que hacía Fregarme ¡Psh! 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 Digo, chacho No veas las hostias penas, te digo Vale, a ver el trabajo Vamos a ir con un sledge Joder, es que es muy complicado, eh No, no, ronda ¡Qué locura, tío! Se lo peor, que quedamos dos vivos Uno estaba en metales, creo Y el fuse estaba en la ventana Cubriendo todo Que es el que mejor tenía todo O sea, el tío lo único que ha hecho Ha sido Petar con los fuses No ha abierto yo creo que ni la ventana Gente, te lo juro, eh O sea, cien por cien El tío no ha abierto ni la ventana Por eso el smoke sacó la por delante La que ha liado, pollito Este era, eh La que ha liado, tío La que ha liado Y no pide ni perdón ni polla, tú Este se la suda Este, na ¿Cómo llega esto delante aquí? A ver ¿Sabes cuántos metros son eso? O sea, lo tiene aquí O sea, gente que son unos Cinco metros de alcance de alto Eh, puta la puta ¿Qué me está contando? Cinco metros Cinco o seis metros, eh ¿Qué cojones? What the fuck Hombre, que es esto para vídeos Madre mía Es imposible que arren cobre Literalmente Ya, es el título, ¿vale? Del vídeo, gente Recuerdenlo Este va a ser el capítulo número seis Voy a hacer un poco de drama ¡Ay, es imposible acarrear aquí! Nah, bueno A ver, con estos chavales Joder Se complica un poco, eh Entonces, digo Es normal que perdamos ¿Dónde está esto? No me he quedado Toma Ah, entro ya ¿Cómo coño? Ya Madre mía No da ni una, tú Hostia, el humo Ah, no pensé Difer al humo Bueno, si se quedan así Gente, ya sabéis Que imposible Es que se me ha pegado Se me ha pegado Se me ha pegado el cobre Madre mía ¿Por qué rompiste ahí? Esperen, no salte No salte, no salte Amigo, no saltes Hardcore Va a ganar de aquí, va Esto os juro La intención de aquí Espera, espera Ha muerto ya Capi Sí Ha muerto ya la Frosty Vale Frosty dentro ¿En Infoves? Ay, me dice Jeje, hijoputa O sea, va 12 080 Tengo una derecha Metido, vale ¿Tengo cascan? No tengo cascan Me cago en tu madre No GG, bro No GG No GG, vale Hijoputa Se tira de ese GG Mierdas Se carga el equipo Dice que es un accidente Nada más que hace En fin Chaval He dicho Gente, hay que carrilear esta partida Aunque bueno También hay una cosa Yo creo que ahora Si pierde no pasa nada Dios santo Hermoso bendito La de Blas Que he fallado allí Vale, van a estar En el mismo sitio Muchísimas gracias a Vector Así me gusta Un tío que cumple su palabra Una buena persona Claro que sí Please No, aquí no ¿Qué crees? No sé qué ponerle, ¿verdad? Así que no sé qué ponerle Estoy embajonado, tío Es imposible Es imposible por muchos factores, gente O sea A ver, mira Por ejemplo El Fuce es nivel 60 Lo puedo llegar a entender Claro Es que es normal Los otros son muy superiores Ah, claro Son muy superiores Es que ¿Qué cojones? El Lixify este El que va 0-4 Es bronce 5 Tiene unos 300 puntos Más que los demás Y va Pues eso Como Pues eso 0-4 0-5 Y 1-4 Aunque bueno Por haber matado a uno de los suyos Iría a 0-4 Vamos a hacer como el counter ¿Vale? Si matas a uno de los tuyos Se resta de aquí En verdad me lo haría mucho Que te restara aquí Si matas aliados Está complicado Ah, es que Guau Es que al tío este Le ha puesto de primeras Le ha puesto de primeras En bronce 1 ¿Cómo es posible que te ponga En bronce 1? A ver, vamos a ver esto Un segundo, gente Nos lo ha puesto de primeras En Vamos a darle Bueno Vamos al lío Maybe on same position Ha dicho que We're in bronce 1 Le he dicho que Maybe on same position En plan Quizás en el mismo sitio En algún lugar Yeah, on same position No creo que hagan spawn ¿No? No No han hecho nunca Vale un castle Ah, esta Han quitado Yo no sé que es el que Quita las mierdas Ah, desde los respawn ¿Verdad? Sí Vale, podemos romper esto En el momento que muera Pensaba que hubiera Hay que ir 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 De abrir Vale, ya podemos ir Ahí Gente, hay que hacer esto Por los niños De África ¿Está esto? A ver Uh, vale Me he cargado todo ¿Qué cojones? No mueres, tío Bueno, ni morir Ni polla Joder Pues bueno Porque estaba cubierto Me tomo mis medidas Para hacer todo esto ¿Vale? Vamos a hacer esto Gente Ah, bueno Que Frost está prendiendo Las trampas Vale Vale Una Una Última información Vale, una Nice Andronic Can you plan? It's outside It's outside Loose de terapont ¿Qué? Han abierto aquí Han abierto ni polla No creo que haya pasado No, no lo ha pasado Ok Que se puede Chavales Que se puede Vale, este solo puede Llegar por aquí Para que está cerrado Ah, mira Ha cogido el personaje Ha visto que no ha dado Ni una con el fuce Y se ha cambiado el personaje Venga como una fraga En la fin, tú Grande Mi hispanita Grande Qué grande Mi hispanita Qué grande Muy bien Y al final Esto lo remontamos Tú Al final Estás prendiendo las pilas Eso sí Necesitaban un poco De confianza Yo creo Y yo creo que esta última ronda En la que me he hecho El clutch en ataque Con Sledge Creo que ha sido La decisiva Total cual No lo digo ¿Cuál? Dice Y sí Nordan Sí, pero estoy grabando Esto para YouTube ¿Vale? Sí, esta es la cuenta De un seguidor Esta es la cuenta De Tony Que está manejando Por racismo La rata ¿Maybe Zacho? A este que se coge Zacho Yo creo que me va a hacer caso Yo creo que Este, este Este me va a hacer caso ¿Tiene pens? Una mierda Hay guys Maybe Zacho No me hacen ni puto Zacho Zacho Ni uno ¿Vale a hacer caso? Una mierda ¿Sí habla? Hello Tiene micro Tiene micro ¿Quiere que alguien cambie? Pues la verdad es que sí A ver La verdad es que una IQ Bueno Sí, bueno Bueno Pero necesitaría Este es el El marta Hay que este coge El cero a propósito Pero no trole Thatcher Please Metame un Thatcher Si metemos Thatcher Yo puedo meter un humo Y puedo Es que Joder Es que este tío Tío Ah Perfecto amigo Que grande Al final que no ha sido el Fixie ¿No? Ese Sí Ok, perfecto Está perfecto amigo Está perfecto Tiras eso ahí Perfecto Lo sabía Es que este de todos A ver, de todos Realmente es el rango más bajo ¿No? No, es de Lo dicho de lo más atillo Ok Bueno, espérate Sí, sí Ok I follow you Me ha dicho que Rompa el balcón Joder No sé dónde esperaba Que rompiera, ¿verdad? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Hey Thatcher With me No, no ¿Para dónde va? No, no, no Hey Thatcher I need you Claro tío Tenemos que ir por aquí No, pero ¿Pero dónde vas a romper? ¿Qué quieren romper? ¿Qué hacen? No Otra vez No Pero dónde Pero, pero más Pero esto es Caro, ¿dónde vas? Pero madre mía Pero ves por arriba Que llegaba antes Madre mía I need you Thatcher La van a liar Ay, que se ha metido ¿Qué están haciendo tío? Yo no sé qué hacen tío Te lo juro Son cositas que no Perdón Ay, nos voy a subir por aquí Un poquito de presión por aquí Me tengo que pirar a tú Porque han decidido Pues no sé Abrir otra cosa Porque lloro Ok, vale Ah, ok, ok Vale, gracias tío Ok ¿Ve que el full is open? ¿De dónde? Gracias tío Ay, cabrón Pero espera Madre mía Que locura, eh Madre señor Joder, macho Venga, amigo Vamos a ir Joder, copet Como ha pegado tú Hostia, ca... Ya, tú Lo que me ha pegado Menos mal tú Ay, si no tengo sedas Vale Ah, que lo tiene el martekker Estos los cojones Yo he intentado plantar Haciendo veis como que plantas ¿Han you plan o sea? ¿Han you plan? O sea, quiere plantar para fuego Estoy muy nervioso Menos mal tú Y la osa Que lo plantaba, eh Ahí es donde estaba la osa Totalmente sola Y estaba jodeando la osa ¿Por qué? Porque lloro allí That Combat Que también te digo Es que desde abajo Puedo romper Pero a ver Joder Si le he dicho al tío este Que se venga No sé qué Joder Te digo Quiero que ellos también Hagan las cosas Si yo he dicho Que se coja un Thatcher Para que venga conmigo Y el tío se va a tomar por culo ¿Qué coño? Lo quiero, ¿sabes? Dice este mapa En defensa es más duro Que atacar Este, 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 tonto Tío, no sé lo que dice Vamos a ir con un dog ¿Vale? Tío, no sé lo que dice Vamos Llaga This map A ver Tiene la palecita Es que realmente El fuce, gente Mira, si tú rompes las ventanas El fuce ya no puede hacer nada Pero tal cual Si tú rompes Entonces, mira Break the window, guys Unfuse Unfuse Sublas Esto está tapado todo O sea, todo, todo, todo abierto O sea, si se toren las ventanas El fuce no tiene nada que hacer Literal Pero literal O sea, todo el mismo En este mapa Es que necesitamos a Fuce porque Perdón, necesitamos a Jager Porque el fuce es muy duro Y es muy difícil de defender No es realmente El amigo que hace Jager O sea, a ver lo que hace el fuce No puede hacer nada Son maneras de mirar las cosas, tío Tremendo carril También te digo, eh Sí, es imposible lo que tú quieras Pero madre mía Lo que estoy viendo Aquí voy a cerrar Y voy a quedarme yo En la otra bomba Vamos a cerrar Y nos quedamos en la otra, ¿vale? ¿Por qué alguien así, tío? Nunca se habrá así En la verga ¿Qué es eso? Vale Vale No tengo Ah, carajo Vale, vamos Vale Mira Madre mía Dos tíos ahí Y por cáncer ¿Por qué no hay Why are you close again The window? ¡Qué puto sin sentido! ¿Qué cojones, tío? No tiene sentido, eh Vale Está ahí un bomba allí Cargando, tío Es que es imposible Que hay dos bullets Es imposible Es que hacen todo lo peor No me hacía No puede hacer nada Este tío Allí me folla Me enchufa Amigo Eh, hay que preser aquí Vamos ¿Dónde coña algo, tío? No tengo Estoy totalmente bloqueado No sé qué hacer, eh No te vayas, tío Vale Se ha metido ¿Vale? Vale Me la pega, que lo pego ¡Sí que me va mal! ¡Sí que me va mal! Te juro Es imposible Que rara a otra gente, eh Hacen todo lo más complicado Para hacer difícil la defensa, tío O sea, ¿por qué han vuelto A cerrar la ventana otra vez? Se han abierto Todas las ventanas Para decir, tío Así el fútbol no hace nada ¿Qué han hecho ellos? Cerrarlas otra vez ¿Qué ha hecho el otro tío? Ha abierto un huequito por arriba Y se apuesta a campear la ventana Es que es imposible, eh Es que no puede hacer nada La gente con la copeta Es imposible Me queda Me queda bloqueado, eh Uy, ¿qué? ¿Pero qué vas a cluchar, cabrón? Si encima te cargas a dos de este equipo Hay gente, personalmente Me da igual perder o ganar Pero ya que he dicho tal Y la idea del vídeo es Es imposible cargar a esta gente Pues eso ¡Ay, Dios santo! No sé escopeta Joder, sí Tampoco Coño Que el otro, a ver Hay que tener una cosa en mi cuenta Nosotros están haciéndolo Un mil veces mejor Estos tíos Nada más que hacen matarse Entre ellos por la cara Hay un tío en la ventana ¿Qué hace? Vamos a ir a poner a matarlo Se carga uno al otro Y en fin Joder, señor Esto es increíble Esto es increíble Oye Voy a plázarla aquí Madre Armory Vale Una melusi Cagaste Y la Sofía coge otra vez Tío, qué manía tenía la gente Con coger el seda Tío, que no coges el seda Cojones Esto es una elixir A ver A ver A las malas Te lo digo Podría romperlos de abajo No quiero romperlos de abajo Quiero que los tíos Se involucren en el equipo Lo que no quiero hacer Es hacer yo la paridad solo ¿Qué es lo que estoy haciendo? La osa Tiene pain Pero no tiene pain Cogida Creo que tiene las 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 Vamos a ir con ellos Va Lo he hecho No vamos a abrir por allí Porque han muteado aquello Todo el rato Aquí, todo el rato ¿Qué cojones tiene? ¿Sabes por qué van por aquí? Mira todos Se han percatado todos por aquí Porque desde aquí los matan Todo el rato En todas las partidas que hacen Por eso se piensa Que esta ventana Está rotísima Y hacen esas mierdas Ahora tome ¿Han roto esto? ¿Esto qué es? Vale, esto lo va a poner Está aquí Están todo el rato igual, tío Cuidado a ver si va a salir Que está aquí ¿Qué? No me sé demasiado En el mapa Vale Este tío va a prender Para ir Lo he dicho Bueno, Abdullah Ah, coño Que tenemos otro fuze Nada, nada Tremendo Venga, va Bueno, puede Ponemos pantalito Espérate, muchas gracias Santi, muchas gracias Bueno, espérate Vamos a ganar esto ¿Qué hay en el plan? ¿Sí? I'll cover you Menos mal Ya hemos ganado esto Nos acomodadores Un ataque de mierda Que han hecho los tres Metiéndose por la ventana Todos, ¿sí? Todos Por la cara Madre mía Madre mía Joder, me doy la espalda Hay que un masajito Dios Me doy la... De verdad, ¿eh? No, coño ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo